Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de el análisis del mercado por apertura para hoy, miércoles 21 de septiembre. Yo soy Giovanni Betancourt, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, aunque es el día de la Aserba Federal, el señor Vladimir Putin todavía está tratando de eclipsar a la institución. En medio del conflicto en Ucrania, el presidente ruso lanzó una advertencia nuclear al occidente y ordenó la movilización de 300.000 soldados de reserva. Los represores se enfrentan a una serie de problemas como resultado de la intervención de Putin. Los precios del petróleo, que bajaron el martes antes de la esperada subida extraordinaria de tipos de la Fed, fueron empujados en la dirección opuesta tras el discurso de Putin, subiendo cerca de un 3% cuando los temores sobre la oferta volvieron a centrarse. No fue la única clase de activos que se enfrentó a una bifurricación en el camino el miércoles temprano. Los futuros del oro, que cayeron a mínimos de casi dos años y medio, volvieron a subir a medida que los inversores se familiarizaron con el activo de refugio seguro. Fue una historia similar para los bonos, ya que los rendimientos del tesoro cayeron después de un movimiento sostenido a lanza. Es una imagen más clara para las acciones de Estados Unidos, que, quizás por razones geográficas, no parecieron moverse. Para las acciones fuera de Europa, la Fed es mucho más importante. Para el dólar estadounidense, en realidad solo había un camino, uno que llevó la moneda aún más alto. La agresiva estrategia de subida de tipos de la Fed y la escalada de tensiones en Europa trabajaron en conjunto para empujar el dólar a máximos de 20 años. Aunque la semana del Banco Central no es tan conocida como la semana del tiburón, se empieza a sentir algo similar a medida que los comerciantes comienzan a bolear algo de sangre en el agua. En los próximos días, 10 bancos centrales de todo el mundo decidirán sobre las tasas de interés, pero por ahora todos los ojos están puestos en la Fed. La tercera subida de tasas desproporcionadas de la Reserva Federal es una acción sin precedentes. Sin embargo, la enorme inflación requiere una acción extraordinaria. El abrazador informe del índice de precios al consumidor de agosto aplastó las expectativas de que la Fed pronto reduciría su postura agresiva. Y en vista del hecho de que la inflación sigue subiendo un 8,3% más alta que hace un año, Jerome Powell ha reafirmado su compromiso de reducir precios. Powell deberá esforzarse por evitar un error similar al de Volcker en la década de los 1980s, que provocó que la economía entrara en recesión. Powell tiene que ver una fuerte evidencia de que la disminución de la tasa de inflación, si quiere ser más predecible que Volcker, las tarifas deben estar en un rango restringido y permanecer allí por un tiempo para hacer esto. Aunque algunos anticipan que los mercados no reaccionarán demasiado bruscamente a un aumento de 75 puntos básicos, porque ya se ha incluido sustancialmente en los precios, la posibilidad de grandes movimientos adicionales podría ejercer presión sobre las acciones. Para estabilizar los precios y enviar la economía a una reducción total, Powell debe lograr un delicado equilibrio. Hay muchas opciones diferentes sobre lo que se requeriría para controlar la inflación, mientras que el exsecretario del Tesoro Larry Summers dice que no se sorprendería si la Fed aumenta las tasas de interés por encima del 5%. Otros operadores moderados pueden creer que la Fed solo necesita otros 100 puntos básicos antes de que pueda cambiar de rumbo. Puede que todavía sea pronto, pero de cara a la reunión de noviembre, existe el riesgo de que la Fed opte por hacer un ajuste menor de 50 puntos básicos debido a la debilidad del mercado inmobiliario. Los mercados ahora predicen que habrá otro aumento de 75 puntos básicos en noviembre, pero creemos que solo habrá un aumento de 50 puntos básicos. Nuestra proyección está fuertemente influenciada por el grave estado del mercado de la vivienda. Una sorpresa ya ha sido progresada por los mercados. Otra sería un día espectacular. Y con esto hablemos entonces de los mercados, de los niveles. Bueno, acá tenemos el Nasdaq y mis líneas, la roja es de soporte, la verde es de resistencia, la azul es mi punto pivot. En mi punto pivot yo lo obtengo tomando la fluctuación del viernes, porque del viernes anteriormente a la semana y de ese viernes que pasó, y tomo lo que es el alto, el high, el low, el bajo y el cierre. Sumo esos tres valores y los divido por tres. Entonces, esa acción o esa fórmula nos da el precio típico del día para ese activo. Yo tomo ese valor y lo uso como mi punto pivot, porque mi punto pivot me dice que si ese es el precio típico para ese contrato, entonces los precios deben de fluctuar alrededor de ese precio típico. Fluctuación es cuando está por encima del mercado, o sea, por encima de mi punto pivot, me indicaría de que el mercado por encima debería de venir a regresar en algún momento a este punto. Ahora, estamos ahora mismo en un momento donde el mercado, si vemos, estuvo fluctuando alrededor de mi punto pivot, ok, ayer, y hoy empieza a salir. Es decir, saldría cuando sobrepasemos ese previo alto. Entonces, podemos venir a tomar operativas pensando de que podemos venir a capturar varios puntos en ese momento al cista. Si logramos pasar ese punto al cista, ese punto alto, el próximo sería el que veamos a la izquierda. Y si logramos pasar eso, entonces ya deberíamos saber lo que sería nuestro punto de resistencia, que uno mismo lo puede poner. Lo contrario sería, si vendríamos a romper nuestro punto pivot, vendría yo a eliminar o sacar o regresar a mi previo punto bajo, que está muy cerca de mi punto de soporte, que es un valor psicológico, ok. Pero por ahora, lo que se estaría esperando es un movimiento al cista, levemente prematuro para las acciones. Entonces, el 1000 es un valor psicológico de resistencia. Entonces, inicialmente estaría buscando este punto para que el mercado llegue a encontrar algo de resistencia ahí. Lo mismo sería para los otros índices, como el S&P 500. Lo mismo sería lo mismo para el Dow. Ok. Ahora tenemos acá la parte, lo que es el petróleo. Petróleo en sí, después de esa noticia, tuvo un impulso al cista, ok. Ya se ha venido corrigiendo, haciendo una corrección, un pullback, un retroceso de este movimiento. Y pudiéramos pensar de que 84 sería venido a ser un valor psicológico de soporte si el mercado viene a continuar muy bajista. Hoy salimos con lo que serían los inventarios para Estados Unidos de petróleo. Y esto podría causar más volatilidad. Sí, dependiendo de ese número. Si es un número mucho más alto, diciendo que los inventarios aumentaron. Entonces, pudiéramos ver una disminución en los precios del petróleo o, por lo menos, una estabilidad alrededor del punto pivot. Si vemos que los inventarios fueron mucho más bajos de lo que se estaba esperando. Y dado la circunstancia con lo que acaba de decir el señor Putin, de una amenaza nuclear al oeste. Entonces, pudiéramos ver un movimiento al cista hacia mi nivel de resistencia. Inicialmente, 87 sería mi nivel psicológico, ok. Estamos pendientes de esa parte. Ahora, tenemos por acá lo que es el gas natural. El gas natural, igualmente, tuvo un movimiento al cista fuerte. Ya se ha retrocedido, regresando por debajo del punto pivot. Y, por lo menos, yo estaría viendo o esperando que el gas natural se sostenga o se estabilice alrededor del punto pivot. Oro es el que estamos hablando de venir, obviamente, a ser un lugar para resguardo. Y la situación, si continuamos escuchando retóricas de amenazas nucleares, eso no va a ser bueno para nadie. Y, por lo menos, los mercados de oro lo podríamos ver regresar hacia nuestro nivel de resistencia. Regresar un poco más alto hacia los 1.700, pueda que eso sea la proyección. Ahora mismo estamos en un rango lateral, consolidación, acumulación. De aquí saldrá el mercado, bien sea hacia el alza, bien sea hacia la baja. Tienen tres proyecciones. Que continúe el mercado haciendo iguales bajos, iguales altos. Ok. Sería un rango lateral, consolidación, como ustedes lo quieran llamar, movimiento horizontal. De aquí sería el primer movimiento. El segundo movimiento puede ser ruptura taxista. El tercer movimiento sería ruptura bajista. Ok. Eso es lo que puede pasar acá. Ya cada uno aplicará su estrategia para hacer sus movimientos. Plata es la que está, obviamente, ahora mismo en movimiento, haciendo movimientos muy bonitos. En sí, aquí estaríamos esperando para ustedes que conozcan las ondas Elliot. Acá tenemos la primera onda. Ok. Vamos a dibujarlo por acá. Vamos a ponerle con un lápiz. El, 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 el. A ver. No, no. Ok. Vamos a por acá. Ok. Ok. No. Vamos a. Por ejemplo. Esa sería la onda número uno. Ok. Esa sería la onda número dos, la correctiva. Y esa sería la onda número tres, que estamos aquí ahora mismo en evolución. Entonces, yo estaría pensando, las decíamos, que eso llegaría hasta ese punto. Ok. Ya después, la, o la cuarta onda sería la de corrección. Y la quinta, otro, otra onda de impulso. Entonces, están pendientes acerca de esto. Ok. Vamos a ver. Bueno. Eh, el movimiento es así, se para plata. Veinte dólares sería para hoy mi proyección. Tengo 19,80 mi primera resistencia. Ahora, hablemos del cobre, cobre en sí. Igualmente, eh, quiere venir a, a fluctuar más hacia arriba. La fluctuación de ayer fue muy, 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 muy hacia el punto pivo. Logró salir de ella, de él. Y bajó, tuvo su corrección. Llegó a tocar nuestro punto pivo como resistencia. Se volvió a vender. Y, bueno, por ahora, yo estaría esperando de que se estabilice, se estabilice el mercado alrededor de mi punto de soporte. Y encuentro aquí compradores. Bueno, eh, aquí Bitcoin. Bitcoin, a medida de que el Nasdaq continúe subiendo, o suba, el Bitcoin va a subir. Si el Nasdaq baja, el Bitcoin va a bajar. Por ahora, yo estaría tomando la fluctuación igualmente con el Nasdaq y el Bitcoin. Bueno, aquí tenemos el euro. El euro está tratando de regresar a paridad. O sea, está buscando sostenerse por encima de los 99 centavos. Esperemos que esto ocurra y regrese a paridad en, 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 en la semana. Mientras tanto, el dólar índex llegando a niveles altos. Tenemos una, no sé, previo alto de 11, 110.75. 111 sería el objetivo si llegamos a continuar con este movimiento alcista por parte del dólar índex. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por ahora. Les agradezco por haberme visto y hasta pronto. Hasta mañana.